¿Qué pasa si Dios me castigó? Y eso me trastocó y empecé a hacer periodismo de periodista, un desastre lo que dice, te pido... Sé que era por el dato de inflación. Y ese dato de inflación que es lo que verdaderamente más me preocupa, porque después escuchás hablar al presidente y él te dice que la inflación está bajando, entonces ya no entiendo más nada. Ignacio, ¿me haces entender un poco algo? Sí, mirá, para mí hay que descomponer el dato duro del 2,4%, que es bastante impactante por ahí. Tener en cuenta el efecto tarifario, que es algo que tiene que ver más con una situación heredada, y otra parte, lo que no tiene que ver con las tarifas, que es responsabilidad de la política monetaria que está haciendo el Banco Central. En lo primero, en el efecto de las tarifas, bueno, eso depende lo que uno quiera, digamos, pero se supone que la idea del gobierno es ir tratando de ajustar los precios que quedaron atrasados para que la provisión de los servicios sea más eficiente que antes, para que las consecuencias no sean las que vimos en los últimos años de cortes de luz o de choques de trenes. Bueno, por ese lado se puede justificar que haya un incremento en las tarifas y eso siempre lo vamos a ver en el índice de precios. El otro tema es la inflación que no tiene el efecto de tarifas, que tiene que ver con un error que cometió el Banco Central en los últimos seis meses, que fue sobreestimar las necesidades de peso que tenía la economía, pensando que la reactivación era mayor, y también subestimando un poco las expectativas de inflación. O sea, ellos empezaron a bajar la tasa de interés y liberando un poco más de pesos en el mercado, pensando que el mercado se los pedía y que estaba justificado en las perspectivas que tenía el mercado. Entonces, al final, eso se terminó, como hay una relación siempre entre la cantidad de pesos en la economía y los precios, a veces se da con algún rezago, pero en general hay una relación. Bueno, cuando se dio cuenta de eso el Banco Central, entonces empezó a retirar pesos, eso lo vimos en el último mes, y también subiendo las tasas de interés ayer, justamente con ese mismo fin. O sea, suben las tasas de interés para que los bancos empiecen a colocar más pesos en el Banco Central en vez de volcarlos sobre la economía. Ahora, Nacho, después de este trimestre que ya se tienen los números, ¿cuánto calculás que va a ser la inflación anual? Digo, que el gobierno calculaba entre un 12 y un 17, y me parece que ese número va a ser difícil que llegue. Sí, es difícil, pero como señal es muy bueno lo de ayer, más allá de los costos que sabemos que puede tener sobre la actividad, muestra que el Banco Central está comprometido con las metas de inflación, que está dispuesto a jugar fuerte, digamos, en un contexto, en un año electoral, cuando nadie por ahí lo recomendaría. Justamente cuando en general los gobiernos en los años electorales tratan de apuntar la actividad con bajas tasas de interés, bueno, el Banco Central el mensaje que envió al mercado ayer fue decir, bueno, nuestra prioridad es la inflación y pensamos que la reactivación o el crecimiento de la economía tiene que estar sostenido, o sea, sobre bases más sólidas. ¿Y el número cuál sería para todo el año, en tu proyección? Nada, yo no hago proyecciones porque no soy consultor, digamos, pero lo que parece, o sea, el mercado está esperando 21% para los próximos 12 meses, ¿no? Y con esto el Banco Central lo que quiere es justamente que ese dato sea menor, ¿no? Ah, o sea, estás hablando 21% abril-abril. Claro, con él, bueno, había acumulado ya 6,3% en el trimestre y uno anualiza, o sea, si uno considera que este ritmo de inflación se sostiene en el tiempo, la inflación daría 27%. Ignacio, vos decías recién como algo positivo que el gobierno o el central haya elevado las tasas justo el día que se conoció el dato de la inflación. Ahora, diversos sectores productivos, y vos también hablaste el impacto en lo productivo, rápidamente salieron a advertir que esto genera un combo bastante peligroso. Dólar planchado, inflación alta y tasas altas también. Claro, bueno, en el corto plazo a los sectores que están, sí, más complicados les puede generar inconvenientes porque les aumenta el costo de financiamiento, pero en el largo plazo, o sea, con una mirada por ahí, o sea, de plantear un crecimiento más, quizá más lento, pero más firme, para mí, o sea, me parece positivo, digamos. Hay que ver, por ahí retroceder algunos años para darse cuenta que una economía con alta inflación termina llevando a un estancamiento prolongado. En los últimos cuatro años prácticamente no se creció un poco por mantener justamente una inflación que estuvo siempre en los dos dígitos, ¿no? O sea, por encima del 20%. Ignacio, tengo que ir a las noticias, pero como para cerrar, la verdad que yo la leía como una noticia que me movía un poco, pero vos nos das un mensaje más alentador, por así decir. Sí, mirando al largo plazo, sí, siempre que se piense que la inflación se combate con política monetaria... ¿Por qué me haces así con el dedo, Mercado? ¿Cómo que me bajás? No, porque acá te está... Estas son cosas que no ve la gente, que no ve nadie, que veo yo. No, por eso te digo, o sea... Mercado me está diciendo como, no, no, Ignacio, en esta no tiene razón, para mí va para abajo. ¿Qué te pasa, Mercado? No, no, tenemos poco tiempo y por ahí estaría bueno... No, no, tenemos poco tiempo, podés hablar, Mercado, tranquilo. Tranquilo, tenemos un minuto treinta más. No, no me quiero quedar con la última palabra, porque lo llamamos a él y hay que escuchar todas las miradas. Es que yo entiendo que hay una parte del mercado incluso que no piensa que así se combate la inflación, digamos, ¿no? Hay toda una biblioteca que está del otro lado. No, pero más allá de la biblioteca, yo entiendo, también, digo, podemos ver que Keynes hablaba el largo plazo, estaríamos todos muertos y demás, pero, digo, en el mercado, en el mercado estamos un montón de agentes económicos, de tipos de a pie, que lejos de la especulación, la economía la disputamos día a día en el bolsillo. A eso me refería con el corto plazo y a eso me refería con el impacto. La experiencia muestra que hay una relación directa entre la cantidad de pesos en la economía y la suba de precios. Sabés que me preocupaba, Ignacio, y por ahí me meto un segundo más y queda abierto el tema y lo vamos a ir charlando. Digo, una cosa son los números fríos, otra cosa son los impactos en la vida cotidiana. Esto está generando en lo social una bomba de tiempo que ya casi nadie puede ocultar. No, no, no. ¿Pero qué hacemos con eso? Estas medidas que está tomando el central tienen un impacto directo en tu sueldo o en el bolsillo de la gente. O sea, por eso es importante que el Banco Central no se mueva a pesar de la conveniencia política. O sea, con esto está mostrando la independencia que necesita un banco central para defender el valor de tu moneda. Y defender el valor de tu moneda es también cuidar tu salario. Igual te agradezco, Sturzenegger, la defiendo solita, solito el valor de la moneda. Si esta es la ayuda de Sturzenegger, paso. Estos años lo que estuvo pasando es que vos siempre corriste atrás de la inflación. Por ahí depende de los sectores, ¿no? Pero en general la mayor parte de los sectores estuvo teniendo ajustes del salario siempre por debajo de la inflación. Bueno, eso se debería terminar. Acaba Borja que va a cagar a mí que yo se ve que tengo que ir a... No, pero muy cortito. No le encantas en este tipo de cosas. Muy cortito y digo porque... Muy cortito te dice, muy cortito y que... Porque salieron créditos, le quiero una pregunta por sí o por no. Digo, salieron los créditos a 30 años para la vivienda, que me parece que es muy importante quizás para la gente. Sí, para 60 años. Si la verdad, esto, digo vos, sos un tipo que se metería en un crédito o no. Sí, los créditos nuevos atados por inflación, sí. Por dos razones. La primera, que la cuota inicial es muy baja, entonces te permite calificar con bajos ingresos. La segunda, o sea, en realidad vos arrancás de una cuota muy baja que te va ajustando por inflación, ¿no? O sea, fija, hoy uno paga una cuota que en realidad está altísima, digamos, que está incorporando el escenario de incertidumbre que tiene el banco para prestarte la plata, ¿no? Sí. Vos estás pagando una cuota muy alta porque el banco tiene que estar protegido para poder asegurarte esa tasa fija sin que se te mueva durante los próximos años. En cambio, con la cuota atada a la inflación, vos arrancás de un nivel muy bajo que va subiendo según cómo sea la inflación, ¿no? Entonces vos vas pagando. Esa cuota en algún momento puede llegar a igualar a la de la tasa fija, pero durante todos estos años, digamos, vos podés, pudiste tener un ahorro que te permite justamente, de última, si querés, guardarlo y tenerlo como para evitar cualquier movimiento que no prevea, digamos, algún salto inflacionario. Está clarísimo. Por el otro lado, también hay que tener en cuenta que las cláusulas que tienen los créditos incluyen la posibilidad de alargar el plazo en el caso de que la cuota vaya, de que la inflación vaya 10 puntos por encima del salario, ¿no? O sea, en este caso, es un escenario, el peor escenario en el que uno se puede encontrar tomando uno de estos créditos. Bueno, uno podría alargar la extensión del crédito. Ignacio, como siempre, de primera, gracias por la buena onda. Te mando un abrazo grande. No, gracias a ustedes, Claudio. Ignacio Oliver Adol, de ámbito financiero, colega y es economista. Colega porque trabaja en un medio de comunicación, no porque yo sea economista. Borsita, bueno, andá a hablar con Vanina vos, hacete cargo. Cortito. Cortito, dijo Vanina. Cortito, dijo. Veintitrés, veintidós, nueve uno ocho nueve.